Gloria a Dios hermano, yo alabo a Dios y le agradezco porque Dios es maravilloso No hay otra palabra que tenga el poder que tiene la palabra de Dios Aleluya, lo que Dios habla eso se cumple Cuando Dios le termina, dice la Biblia que no hay nadie que pueda hacer retroceder el brazo de Dios Yo me imagino que cuando Dios habla, por lo que dice la palabra en Isaías Dice que cuando Dios ha determinado hacer algo, ha extendido su brazo Dice quien podrá, dice la palabra, hacer volver el brazo de Dios Así como no hay nadie que pueda hacer volver el brazo de Dios No hay nadie que pueda cambiar lo que Dios ha determinado Porque cuando Dios mueve su brazo, cuando Dios determina algo Cuando Dios dice algo de alguien Porque está involucrada la boca de Dios con el brazo de Dios Porque cuando Dios habla, Dios no solamente habla sino que el señal a quien le está hablando Si Dios ha decidido bendecirte a ti Si Dios ha decidido manifestar su brazo Dice la palabra de Dios No se ha cortado el brazo de Dios para seguir bendiciendo Todavía hay un brazo Nuestro Dios no es un Dios manto Dios tiene un brazo poderoso Y Él puede hacerlo llegar a donde Él quiera No importa si es en la China No importa si es en Guatemala En Uruguay, en Argentina, en México Aquí en los Estados Unidos Donde quiera que Dios entiende su mano Dios puede alcanzar las naciones Aleluya Y Dios siempre en mi corazón En esta noche declarar esta verdad Quiero declararle a usted que ha venido en esta noche, en este lugar A usted que está escuchando este mensaje Quiero declarar lo que el Espíritu pone en mi boca en esta noche y en mi corazón Dios ha determinado hacer algo Y lo ha determinado hacer contigo Y no hay nadie que pueda cambiar esa realidad Aleluya Dice la palabra que Él ha extendido su brazo Y te tiene marcado a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y a cada uno Dios ha enseñado a nadie Ha dicho a Él, a ella, a Él, a ella, a ellos Y no va a haber nadie Que pueda cambiar esa realidad Aleluya Yo creo en el poder de Dios Aleluya Hermanos, Dios es poderoso En mi corazón yo presta calor y hoy día venía del trabajo Hermanos, yo decía Señor, usted conoce el fuego Y usted conoce la iglesia donde estamos Que no provee los servicios Necesarios para estar allí Y yo estaba allí con aquel calor Y decía Señor, tengo que llamar a mis hermanos ¿Cómo vamos a ir a ese lugar allí? Mírense Ese gran calor allí, Padre Alabado en nombre de Dios Y en el momento que estaba yo hablando eso Comienza a soplar una brisa Comienza a llegar un viento Aleluya Y me llamó el hermano, hermano Enrique Y me dijo, pastor, ¿y qué hacemos? Y le dije, hermano, yo estaba por cancelar Pero ahora que llegó la brisa esta No vamos a cancelar nada Vamos a ir a la casa de Dios Entonces, ¿cuánto creen que hay un Dios que no quiere que cancele? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha necesidad Diga conmigo Hay mucha necesidad Yo quiero que toques a tu hermano y dile No te olvides que hay mucha necesidad Tócalo, tócalo y dile Hay mucha necesidad Tú y yo Tú y yo podemos estar bien Tú y yo podemos tener nuestro apartamento Pero hay mucha gente que no tiene apartamento Tú y yo Llegamos a nuestra casa Y tenemos el aire acondicionado Tenemos allá el aire y nos refrescamos Hay muchas personas Que tienen que aguantar allí En su apartamento Porque no tienen palo en aire Hermano, tiene ni siquiera un apartamento Hay mucha necesidad Hay mucha necesidad Y el Espíritu Santo Nos tiene aquí por una razón ¿Cuánto dicen a mí? El Señor nos tiene aquí por una razón Porque hay mucha necesidad Y tú vas a decir ¿Y por qué yo tengo que llegar allí, pastor? No importa si somos 10, somos 20, somos 40, somos 100 Lo importante es que estemos en un solo corazón En un solo Espíritu Porque donde hay un hombre y una mujer que se une ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuánto bastaba para que Dios comience a morir? Donde haya dos o tres Congregados en su nombre Pero en su nombre Que los dos o tres estemos unidos en su nombre Y que nosotros podamos presentarle a Dios Esa verdad Y digamos, Dios mío Estamos aquí o tres O 100, o 40, o 20 Pero estamos aquí en un solo sentido Yo creo que Dios puede hacer cosas grandes Yo no sé si usted lo cree Yo creo que Dios puede sanar todavía Yo creo que Dios puede bendecir Yo creo que Dios puede Aleluya, honrar Yo creo que Dios puede Dar cosas buenas A aquellos que le buscan De corazón A su nombre y gloria Aleluya Yo siento en mi corazón Que Dios ha determinado cosas Sobre cada uno de los que estamos aquí en este lugar Yo no sé qué es lo que usted está hablando Yo no sé qué es lo que usted está buscando Yo no sé qué es lo que usted está viviendo Como usted no sabe lo que yo estoy viviendo Pero yo le puedo decir algo Yo lo único que puedo decir No es de usted ni de mí Vengo a decirme algo de Él Él ha dicho que ha determinado Y cuando hay un Dios que ha determinado Debo por hecho Que eso será Así Antes Todo hombre Sega mentiroso Dice la verdad Pero Dios Es verdad Él es el mismo que dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la verdad Diga conmigo Yo no ando perdido Porque yo tengo un camino Yo no necesito la mentira Porque yo tengo la verdad Y yo no necesito la muerte Porque yo tengo vida Yo necesito que me digan Donde ir Porque Jesús Con el Espíritu Santo Me llevan al Padre Y un día Y un día yo veré a ese Padre glorioso Cara a cara Y yo solamente que lo miraré Y estaré mirándolo así de lejos Si no dice que ese día Él nos tomará en el regazo Él nos pondrá en su espalda Él nos acariciará Él nos dirá Cuánto es el amor Que Él tiene para nosotros Y ese es el día Que yo adoro Ese es el día Que yo espero Ese es el día Por lo cual Me esfuerzo Cada día Por adorarle Por bendecirle Y no quisiera Perder el rumbo Porque sé que lo perdería Él Aleluya Pero Dios Ha determinado Bendecirte Dios ha determinado Bendecirte Y usted tiene que decirle Gracias Señora Dígale gracias Señor Dígale gracias Señor Dígale gracias Señor A su nombre A su nombre Toma tu Biblia Vete conmigo Al Isaías 63 Versículo 5 Vamos a leer Simplemente Siete versículos Del versículo 7 Al versículo 14 Y yo quiero En esta hora De la noche Que usted pueda Ponerle Todos sus sentidos A la palabra De Dios La palabra De Dios Dice Llevando El apóstol Pablo Dice Llevando Toda nuestra mente Cautiva ¿A dónde? A su Presencia Dígan conmigo Mi mente Cautiva A su Presencia Significa Vamos No vamos a dejar Que a la mente Se nos escape Pensando Ya ha pensado No Mi mente Está cautivada Por la presencia De Dios Tenemos que permitir Que su presencia Cautive Nuestros sentidos Aleluya Amados hermanos Le doy lectura En el nombre Del Padre Puede quedarse Aquí Cernadito Como usted Está Recuerde Siempre La posición Del corazón Es lo que a mí Le interesa De nada Me sirve a mí Pararme Y tener un corazón Irreverente Si estoy sentado Dios sabe Dios sabe Porque el mente Corazón Aleluya Sabe que lo ama Sabe que le respeto Gloria sea al Señor La palabra de Dios Dice de esta manera De la misericordia De Jehová Haré Memoria De nuevo ¿Qué dice la Biblia? De la ¿De qué? De la misericordia De Jehová Haré Memoria ¿Cuánto nos recordamos A diario Los buenos Que hay con nosotros? Aleluya Yo sé que muchas veces Estamos en un país Donde es tan rápida La vida Que sabemos Que es levantarnos Irnos al trabajo Venir al trabajo Y estar así De esa manera Pero aún en medio Del frágil de la vida Tenemos que pedirle O esforzarnos Nosotros mismos Por recordar La misericordia De Dios Sobre nuestra vida Estaba hablando En estos días De un hombre Que me causó Una tristeza En el corazón El hombre Está en una gran necesidad Está en una gran necesidad Y cuando yo Le estaba hablando Con mi esposa Él me dijo Que nosotros Éramos demasiado Fanáticos Ustedes Los evangélicos Son muy fanáticos Ponen a Dios Para todo Voy a tomar Un vaso de agua Y me lo tomo En el nombre de Dios Voy a tomar Una pata En el nombre de Dios Voy a comprar Un par de zapatos En el nombre de Dios Ustedes son demasiado ¡Ay Dios mío! Dios mío ¿Sí o no? Necesitamos No es que la iglesia Evangélica Sea fanática Sino que hemos Aprendido A reconocer Porque la Biblia Dice Reconocer a Jehová En todos Tus caminos Significa Si te vas a tomar Un vaso de agua Es bueno Decirle Gracias a Dios mío Por este vaso de agua Que me das Para beber No es fanatismo Es agradecimiento Y hemos llegado A entender Y la palabra de Dios Lo dice ¿Qué nos dice? A memoria O sea En otras palabras Trae a tu memoria Continuamente El bien Que has recibido De parte de Dios ¿Cuánto creen Que eso es bueno? A Dios le gusta ¿Sabes? A Dios le gusta Mucho Que ustedes recuerden Señor Te doy gracias Por esta bendición Que me diste ese día Aunque sean unos años Atrás Pero te viene a la mente Oh Señor Wow Que tú veas por ahí Una situación semejante Donde Dios te bendiga Oh Señor Yo me recuerdo Que un día Te doy la gloria Cuando yo no podía Pero tú Me bendeciste Señor Cuando yo no tenía Pero tú Me bendiste Señor Cuando yo no podía Pero tú Lo hiciste por mí Señor Traigamos a la memoria Las misericordias De Dios A nuestra vida ¿Cuánto dice el amén? Después de la Roma Dice De las alabanzas A Jehová Conforme a todo Lo que Jehová Nos ha Nos ha Nos ha Hermano Lo que usted tiene ¿Quién se lo ha dado? Lo que usted tiene ¿Quién se lo ha dado? Había un judío Que era súper Súper rico Cuenta una historia De la historia De esto de allá De Israel Y este señor Tenía muchos negocios Muchas compañías Era un hombre Súper Súper millonario Y un día Le dijo Un judío A otro judío A él le dijo ¿Sabes qué? Debes agradecer Al eterno Por las bendiciones Que él te ha dado ¿Y sabe lo que dijo Aquel hombre? Yo le agradezco A Dios Pero por ahí Me olvido Pero no creo Que Dios Pueda acabar En un día Con toda esta riqueza Que yo tengo ¿Cómo será posible Que Dios pueda Acabar En un día Con toda la riqueza Que yo tengo Oiga mía Mire como nosotros Los hombres pensamos Entonces Aquel hombre Se le pegó Una enfermedad Y llegó Un hombre Que era un médico Y le dijo Yo tengo La cura Para ti ¿Qué estás dispuesto A dar? Aquel judío Dijo Bueno Yo tengo Muchas haciendas Tengo muchos negocios ¿Puedo darte la mitad De mi negocio? No Dice No te doy la cura Le dice Aquel médico Dame Todo lo que tú quieres Y fírmamelo aquí Y todo lo que tú quieres Y yo me doy la cura El judío Se quedó callado Y dijo Bueno Mi vida Mi vida vale Y agarró Y dijo Está bien Dámela El remedio Y él firmó En aquel documento Firmó en aquel documento Que todo lo que él poseía Le pertenecía Ahora A ese médico Y mientras Él está pensando Se dio cuenta De que en un día Dios Le quitó Todo Lo que él tenía En un día Tomó la medicina Se sanó Y un día Se juntó Con aquel judío Que le dijo Primero Agradece a Dios Por todas las cosas Que él te ha dado Y él Le cuenta La historia Que ha tenido Y él Le dice Bueno Le dice Aquel judío Le dice Bueno Si ahora Has comprendido Que el Dios Que un día Tú le dijiste Que no era capaz De devolver De esperitarte Todo eso En un día Y ahora Tú lo has comprobado Que es real Ahora Si tú te arrepientes En tu corazón Y le pides Perdón a él Él también En un día Puede Devolverte Todo lo que es tuyo Y él dice ¿Cómo? Pero se quedó Con eso Y aquel judío Se fue Y él se quedó Pensando Y dice Que empezó A orar Aquel judío Y dice Dios Yo reconozco Que he perdido Todo lo que tenía Porque nunca Te di la gracia A ti Porque siempre Querí Que era yo El que podía hacerlo Que era yo El que Pero tú eres El que me daba La vida La salud La inteligencia La habilidad Para hacerlo Pero te pido Perdón Le dijo A Dios Hablando Mientras él Caminaba No tenía Ya El lugar Donde Porque ya No tenía Casa Nada Estaba en la calle Pero que le parece En ese momento Llegó un viento Fuerte Acompañado De un viento Fuerte Llegó una Tormenta Una tormenta Eléctrica Dice Y sabes Y sabes que Empezaron a caer Rayos Y uno De esos rayos Dice que cayó ¿Dónde? En la casa Del médico Y ese rayo Que cayó En la casa Del médico Incendió Toda la casa Y en esa casa Que estaba El documento Firmado Donde decía Que todo Él lo había dado Al medio Y como El documento Ese se quemó El médico Ya lo puede decir Que todo Lo que Él tenía Del otro Judío Que era De él Que no había Ya Prueba Entonces También Dios Le devolvió En un día Todo Lo que Él Tenía No sé Si ustedes Pueden entender En esta noche A alguien Dios Le tiene que estar A mí No es Tu capacidad Ni es Tu fuerza No es Tu gran habilidad Que es lo que Ahora tú tienes Es porque A Dios Le ha dado Gana El ántero Pero si nosotros ¿Qué dice Leamos nuevamente Lo que dice La Biblia ¿Qué dice La Biblia? La misericordia De Jehová Haré memoria De la salamanza De Jehová Dice Me escucharé Esta parte Dice Conforme A todo Lo que Jehová Nos ha Nos ha Dado Hay que Darle Gracias A Dios Por todo Lo que Tenemos Y por Lo que No tenemos También Hay que Darle gracias A Dios ¿Cuánto dice La Biblia? No lo digo yo Lo dice Su palabra ¿Qué más dice La palabra? Vamos Sigamos adelante Y de la grandeza De sus De sus De sus De sus ¿Cuánto han recibido Beneficios De parte de Dios En este lugar? Aleluya Gloria a Dios El Dios Que nos favorece Gloria a Dios Beneficios Los beneficios Hacia 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 La casa De Israel Que les He Perdón Que les Ha hecho Según Sus Misericordias Y según La plenitud De sus Hielas ¿Saben por qué Dios es un Dios Que trabaja En misericordia? ¿Saben por qué Es un Dios Que bendice Aquellos que Le alaban? ¿Saben por qué Dios Aleluya Le sigue dando Aquellos que Le reconocen Que lo que tienen Es por parte De Él? Porque miren Versículo 8 Lo que dice Dios Esto es lo que Dios Piensa de cada uno De nosotros ¿Qué dice? Porque Él dijo Ciertamente Mi pueblo Son Hijos Hijos Que no De nuevo Hijos Que no Bien O sea Cuando Dios Bendice A su pueblo Cuando su pueblo No De nuevo Cuando su pueblo No Hermano La mentira Corta La bendición De Dios Tú no puedes Darle rienda A tu boca Para andar Mintiendo La mentira Solamente Proviene Proviene Perdón De Satanás El padre De mentira Dios No puede Bendecir A los mentirosos ¿Cuánto Dicen Amén? Dios Bendice Aquellos Que dicen Y hacen La verdad Dios Espera En su corazón Cuando Dios Lo mira A nosotros Dios Lo mira Con esos ojos Diciendo Pueblo Mío Son Pueblo Que no Mienten Que el mismo Sería Que la iglesia De Cristo Pueda hacer Una realidad Eso Pero muchas Veces No es así Muchas veces Nosotros Lo primero que Hacemos para salir De cualquier Cosita Una Mentira Y lo que No entendemos Es que Dios Cuando nosotros Comenzamos a mentir Dios nos comienza A Cerrar Las bendiciones Toque al que está A su lado Díganle No mientas Porque dijo Ciertamente Mi pueblo Son Mis hijos Que no Mienten Y el fue Su salvador Y en toda Angustia De ellos El fue Angustiado Y el ángel De su paz Los salvó Y en su amor Y en su clemencia Los reunió Y los trajo Y los levantó Todos los días De la antigüedad ¿Cuántos creen Que Dios Es un Dios bueno Hermano? Miren lo que dice Aquí miren Que igualidades Un Dios Dice Un Dios Que te mira Y dice Este es mi hijo Que no miente Yo quiero Dice el Señor Ser su salvador En toda angustia De ellos Él fue angustiado En otras palabras Cuando tú y yo Estamos sufriendo Tú no estás solo Sufriendo El Señor Sufre contigo Aleluya Cuando tú y yo Estamos padeciendo Él padece Con nosotros En otras palabras Están diciendo Lo que tú sientes Yo también lo siento Por eso Por eso Dios Manda que El ángel De su paz Para salvarte Aleluya Oh gloria a Dios No solamente Te salva No solamente Comparte ahí En los momentos Difícil contigo Si no dice También te redime Por su amor Y dice Que eres el Dios Que te trajo Él es el Dios Que los lleva Aleluya ¿Cuántos saben Que eres el buen pastor? Él es el buen pastor Y cuando la oveja Está quebrada Cuando la oveja Está cansada ¿Qué es lo que hace El buen pastor? Él la oveja No puede continuar La oveja No puede seguir Pero allí está El buen pastor La toren sus brazos La ponen sus hombros Y él es el que te lleva Él es el que te trae Y no déjase al Señor En otras palabras El Señor Se está dejando ver De lo que Él es En realidad Es una bendición Para nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Dígale gracias Señor Porque tú eres Mi buen pastor Amén Aleluya ¿Y qué más dice La palabra de Dios? Dice que Dios levantó Todos los días De la antigüedad Yo quiero que Toque a su hermano Dígale No te olvides De quién es el que Te levanta Todos los días Dígale No te olvides No te olvides De quién es el que Te levanta Todos los días De esa cama Que no es tu hermano No es tu hermana No es tu papá No son tus hijos No es tu esposo No es tu esposa El que te levanta De esa cama Tiene un nombre Se llama Jehová Aleluya No te olvides Que el plato de comida Que tú comes cada día No es tu gran habilidad Es porque Dios Te dio de comer Que si tú bebiste agua Es porque Dios Te dio de beber Si hoy puedes compartir Si hoy saliste Con tu familia Y disfrutaste Y comiste ice cream Y comiste En el restaurante Dale gracias Dale gracias a Dios Porque Dios Te permite hacerlo Aleluya ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios No dice esto Dios es el que Lo levanta Todos los días Yo le doy gracias A Dios Porque él es el que Lo levanta Si un día No lo levantamos Ese día es porque Ya no estaremos aquí Estaremos con él En su presencia Y si no Lo levanta La cama Es que nos ha levantado Un poquito más arriba De la cama Ya estaremos allá En su presencia Cuando dicen amén Aleluya Dale un aplauso A Dios Dile gracias Señor Dile gracias Señor Aleluya Gloria al que vive Por los hijos De los hijos Pero aquí cambia la cosa Se supone Que un Dios Que hable tan bien De sus hijos Debe mantener La misma posición Pero miren lo que dice El versículo 10 Mas ellos Mas ellos Fueron que Rebeldes Mas ellos Fueron rebeldes E hicieron enojar Su santo Espíritu Por lo cual Se les volvió El enemigo Y el mismo Peleó Contra ellos ¿Cuántos saben Que cuando nosotros Nos ponemos rebeldes Con Dios El Espíritu Santo Se enoja con nosotros ¿Cuántos saben ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos se recuerdan La historia De María y Aarón Cuando se rebelaron Contra Moisés? ¿Contra quién se rebelaron? Contra Moisés Contra Dios Ellos creían Ellos creían Que era contra Moisés Pero no Se rebelaron Contra quién Contra Dios Y cuando ellos Se rebelaron ¿Qué es lo que les pasó A ellos? Se llenaron de lepra Inmediatamente Que quedaron leprosos Les cayó Enfermedad Alabados en el nombre De Dios Que tuvieron que Ellos ir Y decirle Moisés Perdóname He hablado mal de ti Mira Cuando tú hablas mal De un hermano Cuando tú hablas mal Del pastor Cuando tú hablas mal De la pastora Cuando tú hablas mal De tu hermano De tu hermano Tú no estás hablando Mal de ellos Estás hablando mal De Dios Y cuando tú hablas mal De Dios Haces enojar El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Se vuelve Tu Enemigo Dice la palabra De hoy No se vuelve Tu amigo Se vuelve Tu Enemigo El Espíritu Santo Se volvió Sus enemigos Y ya no era El diablo Que peleaba con ellos Ahora el Espíritu Santo Es el que peleaba con ellos ¿Sabe cuánta gente Lleva años Pidiéndole a Dios Que lo bendiga Y no lo bendice Y no se dan cuenta De que ellos Están peleando Con el Espíritu Santo Y ellos dicen ¿Por qué Dios Bendice a este hermano? ¿Por qué Dios Bendice a esta familia? ¿Por qué Dios Bendice a ellos? ¿Por qué Dios Lo está levantando? Pero ellos No se dan cuenta De que ellos Tienen no solamente Triste al Espíritu Sino Que lo tienen Enojado Nosotros No Vamos a caer En eso Díganme Nosotros no vamos A caer en eso Nosotros sabemos Que el Espíritu Santo Es un regalo Precioso Que Dios nos ha dado ¿Cuánto dicen amén? Y ese regalo Tiene mucho valor Tiene el valor De todo el universo Tiene más El valor De todo el universo El Espíritu Santo De Dios Es un regalo Maravilloso Que Dios nos ha dado Y nosotros No podemos Tenerlo enojado Porque dice la palabra Que el Espíritu Santo Dijo Jesús Yo lo he dejado Para que te guíe Para que te enseñe Todas las cosas Y si nosotros Lo tenemos enojado A él Nosotros vamos a andar Perdido ¿Cuánto dicen amén? Usted no enoje Al Espíritu Santo No enoje Por favor Al Espíritu Santo Ame al Espíritu Santo Con todo su corazón Amelo Y diga al Espíritu Santo Enseñame Yo no sé Cómo hacer eso Pero dice la Biblia Que tú me puedes enseñar Aleluya ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Mas ellos fueron rebeldes Y hicieron enojar Su Santo Espíritu Por lo cual Se les volvió enemigo Y él mismo Perió contra ellos Versículo 11 Pero Se acordó De los días antiguos Se acordó ¿De quién? De Moisés Y de su pueblo Diciendo ¿Dónde está El que le hizo subir Del mar? Como el pastor De su rebaño ¿Dónde? El que puso En medio de él Su Santo Espíritu Versículo 12 Dice El que los guió ¿Qué es lo que hizo él? El que los guió ¿Por dónde? Por la diestra De Moisés Y con el brazo De su gloria El que Vivió Las aguas Delante de ellos Haciéndose así Nombre perpetuo El que los condujo Por los abismos Como un caballo Por el desierto Si Que tropezaran Lea conmigo Por favor Todos juntos En el círculo Acá ¿Qué dice? El Espíritu De Jehová Los Pastoreó Como Una bestia Que Desciende Al valle Así Pastoreate A tu pueblo Para hacerte Nombre Glorioso ¿Cuántos quieren Al Espíritu Santo Como pastor? Aleluya Yo soy el primero Que digo Amén Señor ¿Cuántos quieren Que el Espíritu Santo Sea el que pastoree Esta iglesia? Yo quiero Que ustedes Ahora en adelante Oren Y díganle Espíritu Santo Pastoreanos tú Por la mano Del pastor Por la mano De los líderes Por la mano De los maestros Pero sé tú En ellos Aleluya Y yo les puedo decir Que esta iglesia Va a cumplir Su propósito En esta tierra Cuando usted y yo Seamos pastoreados ¿Por quién? Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo No es para tenerlo triste El Espíritu Santo No es para tenerlo enojado El Espíritu Santo Es para que Él nos guíe Para que Él nos pastoree ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Tiene los mejores pastos Para nuestra vida? ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Tiene las mejores aguas Para nuestra vida? ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Es el que puede llegar Nuestra copa Hasta que nuestra copa Reboce? ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Es el que nos libra De nuestros enemigos? ¿Quién es el Espíritu Santo? El que quiere pastorearnos Siempre Póngase sobre tu pie En esta noche Y vamos a orar Antes de salir De este lugar Si hay alguien En esta noche Que está enfermo Dígale Padre en el nombre De Jesús Yo sé que en el poder Del Espíritu Santo Me puedo sanar Aleluya No Tengamos enojado Al Espíritu Santo ¿Cuánto dice el amén? Oremos hermano Ayúdame a orar En esta noche ¿Qué vamos a orar? Vamos a agradecerle al Señor Por las misericordias Que Él nos ha dado Vamos a alabarle Vamos a ser recordatorio De todo lo que Él nos ha dado Y darle gracia Gracias Señor Gracias por tus beneficios Si tú crees Que Dios ha tenido Un beneficio contigo Aunque sea uno Es digno de darle gracia Dale gracia Vamos Oremos Cerramos nuestros ojos Y oramos Padre eterno En el nombre de Jesús Te damos gracia Te damos gracia Señor amado Por tu misericordia ¿Cuánto le dan gracia A Dios por la misericordia? Dile gracias Señor Por tu misericordia Que son nuevas Cada día Gracias por la misericordia De este día Y si me permites Tener vida El día de mañana Te doy gracias Por la misericordia De mañana Pero gracias Por la misericordia Que fuiste contigo En el ayer En el pasado Señor Señor Yo te alabo Dí conmigo Yo te alabo Te doy alabanza Que tú y yo le agradecemos Padre te doy gracia Te damos gracia En esta noche Padre mío Por la grandeza De tu beneficio Para con cada uno De nosotros Señor Que has hecho Según tu misericordia Por los que estamos Aquí presentes Por los que están Allá atrás De las redes sociales Señor amado Porque tú eres un Dios Que cuando nos miras Nos miras como hijos Que no mienten Pero Señor Sabemos que muchas veces No es la realidad Por eso venimos En esta noche Diciendo Perdona Nuestro pecado De mentira Señor amado Aparta De esta congregación Aparta De esta casa El pecado De la mentira Queremos aprender A decirle la verdad Pues tú nos has mostrado Un camino De verdad Ayúdanos A decir La verdad ¿Cuánto le dicen A Dios Yo quiero decir La verdad Padre? Dile Señor Pon un carbón Encendido En mis labios Quema El pecado Inmundo De la mentira Peca Masoka Ta Mashi Aleluya Señor Quema Saca Estirpa De mis labios De mi lengua La mentira Que aprenda A hablar Verdad Los humos De nosotros Señor En esta hora Te doy gracias Porque en los momentos De mi angustia Cuando yo pensaba Que estaba solo Cuando yo pensaba Que no tenía a nadie Tú fuiste El que estuviste Conmigo Y tú eres El que sigue Estando Conmigo Gracias Señor Por enviar Tu ángel Cuantas veces Lo necesité Me ayudó Señor Me salvó Y todo esto Te doy gracias Porque muestra De tu amor Para con mi vida Señor Gracias Porque en tu Demencia Nos redimiste Del pecado De la maldad Gracias Gracias Por traernos En tus hombros Cuando estamos Cansados Demilitados Cuando estamos Heridos Gracias Gracias por sanar nuestras heridas. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo que nos sana. Gracias, Señor amado, por ese santo Espíritu que todos los días nos levanta. Desde la antigüedad levantaron a nuestros hermanos y hoy sigue levantando. Padre, si hay alguien que está caído, te ruego, levántalo, Dios. Gracias, Padre. Hacemos todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Todas las familias, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos por el pecado de la rebeldía. Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús por mi vida, por la vida de mi esposa, mi familia, primeramente. Y luego por cada uno de las familias de la iglesia. Donde quiera que haya pecado de rebeldía. Padre, perdónanos el pecado de la rebeldía. Libéranos. Anos libres. Corta toda cadena de rebeldía de nuestra vida. Porque la rebeldía va a enojar tu santo Espíritu. Señor, te rogamos en esta noche. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos cuando hablamos mal en contra de un líder. Perdónanos cuando hablamos mal en contra de los hermanos. Perdónanos cuando imaginamos cosas que no son realidad. Perdónanos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos puedas guiar con tu diestra poderosa. Que nos permita, Señor, ver el brazo de Jehová de la gloria. Que nos permita, Señor, amado, aleluya, experimentar lo que experimentaron allá en la antigüedad. Los beneficios, las acciones milagrosas que ellos tuvieron. Padre, conduzcanos, Señor amado. Dirígenos. Guíanos, Señor amado, aleluya. Por el desierto de nuestra vida. Danos esperanza. Espíritu Santo. Dígame a Dios en esta noche, Espíritu Santo de Jehová. Díganme a Dios en esta noche, Espíritu Santo de Jehová. Díganme a Dios en esta noche, Espíritu Santo de Jehová. Pastoreame. Pastoreame, Señor. Pastoreame en el desierto. Pastoreame en el valle. Pastoreame en las aguas. Pastoreame junto a tu pueblo. Y hazte nombre glorioso en mi vida. Señor, te doy gracias por esta tu palabra que ha venido esta noche. Te doy gracias porque tú lo que has determinado hacer, lo estás haciendo. Y yo, yo te pido por esta congregación. Te pido por cada hermano y hermana. Yo te pido, Dios, que esta bendición venga y repose sobre cada uno de nosotros. Te pido que tu gracia, Padre mío, se posesione en nuestras vidas. Pastoreanos. Necesitamos, Señor, que tú nos pastorees. Señor Espíritu Santo, yo te pido, Dios, pastorea ministerios míos divinos. Pastorea a sus líderes. Pastorea a la congregación. Si tú nos pastoreas, Dios, iremos en buena dirección. Iremos a tu encuentro, Padre Santo. Padre, te doy gracias en esta noche. Bendigo a mis hermanos en esta noche y a mis hermanas. Y te pido, Dios, que esta tu bendición sea una realidad en cada uno de nosotros. Padre, te ruego por la petición de sus corazones. No te olvides, Señor amado, del clamor que en ellos hay. No te olvides de la plegaria. No te olvides, Señor amado, de aquello que ellos están pidiendo. En esta noche, Dios, bendíselos, Padre. Vamos a pedirle a Dios que salga en nuestra tierra, en nuestra vida, en nuestra casa. Primera nuestra familia. Somos tu pueblo, Jesús. Somos tu pueblo, Jesús. Hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos. Aleluya. Salvanos. 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 Sanvanos, Señor amado. Salvanos. ¡Salvarnos! 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 ¡Pambo, ayúdame tus hijos! ¡Padre mío! ¡Los brazos han intervir! ¡Salvarnos! 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 Somos tus hijos Confiésaselo a Él Recomendemos Nuestra culpa es tu ador Somos tus hijos Repedimos hoy perdón Repedimos hoy perdón De nuevo soltamos al cielo y alcohados Sánanos, sánanos 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 Es el amor de este pueblo Humillado ante ti Sánanos 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 Es la razón de tus hijos Es el amor de este pueblo Humillado Humillado Nuestra vida Vamos a amarlo Vamos a seguirlo Vamos a dejar que Él nos pastoree Vamos a dejar que Él nos dirija Vamos a salir diciendo eso esta noche Señor No de tu presencia Sánanos Sánanos Bendiga Sánanos Sánanos